Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Apocalipsis. Sí, hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos una vez más para aprender. Sí, entonces hoy también, orando, vamos a empezar. Sí, yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su bendición a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos, nuestros hermanos y hermanas amadas en Cristo, para que todos estemos unidos y bien congregados para poder crecer y con buen alimento y fortaleza de fe. Que estemos bien activos en compartir el Evangelio sin cesar con toda nuestra familia y nuestros parientes y vecinos y amigos y conocidos y hasta desconocidos quienes están lejos y cerca de nosotros. Porque todo el mundo entero ocupa la salvación preciosa, esa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos reunidos una vez más para poder aprender más y más de todo el mensaje de nuestro Señor. Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas invitados para que puedan llegar a tiempo. Para que estemos juntos, unidos y reunidos en compartir la bendición. Señor, que tengas misericordia revelándonos su verdad a cada uno de nosotros con el libro Apocalipsis. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo veintiuno. Hoy vamos a iniciar con el libro Apocalipsis, capítulo veintiuno, verso uno a cuatro. Sí, el libro Apocalipsis, capítulo veintiuno, capítulo uno, capítulo veintiuno, verso uno a cuatro. Yo leo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descenden del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjucará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, hasta aquí, sí, leímos. Sí, aquí ya están hablando, ¿verdad? Ya nueva morada celestial, ¿verdad? Como tal, está escrito la santa ciudad o la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya entonces, sobre este tema, ¿verdad? La nueva Jerusalén ataviada, como una esposa ataviada, ¿verdad? Para su esposo, para su marido. Sobre este tema, oí, quisiera compartir. Sí, primero acá, ¿verdad? Y dice un punto, acá dice, verso uno, vi un cielo nuevo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, nuevo y nueva. El cielo nuevo, la tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra, la primera tierra pasaron. Y el mal ya no existía más, así dice, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver el libro Apocalipsis, capítulo 20. Ya cuando ya hubo, ¿verdad? Y como ya compartimos, ¿verdad? Cuando hubo el compartimiento sobre Apocalipsis, capítulo 20. Ahí un poquito, y tocaba, ¿verdad? Cuando ya Cristo se siente en el trono blanco, como el juez, para juzgar a los muertos, quizás son resucitados, pero en condición de ser pecadores, ¿verdad? Entonces, Dios juzgará a cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya cuando viene este juicio final, la tierra y el cielo desaparecen, ¿verdad? Ya en ningún lugar se encontró para ellos que son los muertos, pecadores, pero físicamente resucitados. Ya no hay más primera tierra, ni el primer cielo, ¿verdad? Así el cosmos desaparece, tal como dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, así dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces, ¿cuándo, verdad? Ya los muertos, que son pecadores, resuciten, ¿verdad? Con el cuerpo inmortal, y ya no más primera tierra, ni el primer cielo se encuentra. Así que ya desaparecen total, ¿verdad? Por eso, delante del cual, delante del Señor, quien está sentado en el trono blanco, huyeron, dice, en la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos que son los pecadores resucitados. Entonces, ahora, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, dice, Y vi, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existía más, dice. Así que la tierra donde ahora pisamos y el cielo donde podemos ver con nuestros ojos desaparecerán, ¿verdad? Así que el cosmos que pertenece a la primera creación de Dios, tal como está escrito en el libro Génesis, capítulo 1, ya totalmente se va a desaparecer. Génesis, capítulo 1, están hablando sobre inicio del universo. Aquí, ¿verdad? En el libro Apocalipsis, capítulo 21, están hablando, 20, 21, ¿verdad? Sobre la desaparición del universo completamente. Únicamente lo que dura para siempre es el alma de ser humano. El cual fue, José, una imagen de Dios. Como que repetidamente nosotros compartimos, porque este punto tan importante. ¿Dónde está el valor del ser humano? Realmente la imagen de Dios es el valor verdadero del ser humano, ¿verdad? Y lo que eso somos, lo que es, ¿verdad? Lo que somos es el espíritu, ¿verdad? Que está en el fondo de nuestro ser, nuestro cuerpo, más bien, ¿verdad? El espíritu es ya nuestro ser verdadero. Y según la imagen de Dios fuimos hecho. Y la casa, ¿verdad? Que la casa de nosotros que es espíritu, ¿verdad? Según la imagen de Dios, es el cuerpo. Por eso realmente no es lícito vivir para el cuerpo, someterse siendo uno espíritu, ¿verdad? A la carne pecaminosa no es el listo jamás. Realmente siendo uno ya. El espíritu, ¿verdad? Según la imagen de Dios, tiene que saber dominar muy bien la casa de él, ¿verdad? Para no ser arrastrado jamás por los deseos de la carne y por los deseos de los ojos y por los deseos de la panagloria. Si no, controlándolos muy bien, debería llevar su vida según la orientación espiritual que Dios propone siempre ante nosotros según su, ¿verdad? Según su palabra. Para llevar nuestra vida con valor verdadero ante la presencia de Dios. Porque ya sabemos que un día este cuerpo en el cual estamos ahora desaparece. Pero nunca desaparece el espíritu de uno, jamás, ¿verdad? Por eso, cuando viene la resurrección, el cuerpo también se revive, pero otro modo, inmortal. Ya con este cuerpo ya uno dura para siempre, ¿verdad? Por eso ahora aquí donde está hablando, en el Apocalipsis capítulo 21, verso 1, están hablando del nuevo cielo y nueva tierra. Cuando se viene esa recreación, ¿verdad? Según la voluntad de Dios o nueva creación de la voluntad de Dios, ¿verdad? El cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra ya no tiene más el mal, ¿verdad? Por eso ahora dice, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mal ya no existía más, dice. El mal ya no existía más. ¿Qué quiere decir el mal? Ya no existía más. Si algún teólogo, ¿verdad? Dice, los judíos, a los judíos no les gusta el mal. Por lo cual ellos escriben, dice, Apocalipsis capítulo 21, verso 1, ya no existía más. ¿Por qué no cae bien el mal a los judíos? Está muy equivocado ese teólogo, ¿verdad? Problema es de teología, ¿verdad? Si según lógica de uno expresa, ¿verdad? Y hace tesis teológica. Ahí se viene ya mucha variedad sobre cada verso. Por una cosa, ¿verdad? Uno, otro, piensan diferente. Entonces, según su pensamiento, se desarrolla teología, ¿verdad? Entonces, ahí viene gran peligro para mucha gente, para muchas almas. Cuando Dios dice una cosa, ¿verdad? Siempre con su mensaje, ¿verdad? Inmóvil, el mensaje sólido, mensaje verdadero. Siempre el Señor escribe cada palabra. Lo más importante sea uno bíblico, ¿verdad? No es teológico. Por eso uno tiene que encontrar con qué mensaje Dios pone tal escritura. O sea, eso ya realmente bíblicamente bien basado, uno tiene que encontrar con el fin de escribir tal palabra. Esa es una revelación de Dios. Entonces, aquí dice, y el mal ya no existía más. No es que, ¿verdad? No, a los judíos no les haya gustado el mal. Por lo cual, ya está diciendo o escribiendo el mal ya no existía más. No es así. El mal tiene su sentido también, ¿verdad? Y ya la vez pasada, y cuando hablamos sobre segunda resurrección, ahí se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta el mal. ¿Qué función tenía el mal cuando viene la segunda resurrección? Ante el tribunal blanco, o ante el trono blanco en el cual está sentado nuestro Señor Jesucristo como juez, ¿verdad? Y desaparecen todos, desaparecen todos. Y la tierra y el cielo. Y al final dice, el mal entregó, dice, los muertos que están en él, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, así dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Ya compartimos, ¿verdad? La muerte es el mismo diablo, como tal está escrito en Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Y entonces, por el pecado entró la muerte también, ¿verdad? Por eso, la muerte, por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso, ya aquí están hablando del mundo dominado, el mundo entero está bajo dominio de la muerte, que es el diablo. Como dice, 1 Juan, capítulo 5, verso 19. Nosotros somos de Dios, más el mundo entero está bajo el maligno. El maligno, ¿verdad? El maligno es el diablo. Así, uno nace en el mundo en la condición de ser pecador, ya está, ¿verdad? Muerto espiritualmente. Ya están destinados por estar muertos ya en su, con su pecado en su primera muerte, para segunda muerte, que es el fuego eterno, el lago del fuego, donde se encuentra, ¿verdad? Gran sufrimiento en el medio del fuego y azufre. Así que el mundo entero, ¿verdad? Está bajo dominio de Satanás. Esta situación se compara en la Biblia, el mar. Por eso, el mal, en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se presenta el mar, están hablando sobre la, sobre el mundo, ¿verdad? Que está bajo la potestad de Satanás. Cuando hablan sobre manifestación de cuatro imperios, Daniel capítulo 7, verso 1 para adelante, ¿verdad? Del mar, dice, del mar. Salieron, dice, cuatro animales, ¿verdad? Ahí están hablando cuatro bestias, ¿verdad? Cuatro bestias que simbolizan cada, cada una, ¿verdad? Al imperio que viene. El primer imperio que se menciona entre cuatro imperios que están presentados por cuatro bestias, ¿verdad? El primer imperio sería el imperio babilónico, Babilonia. Luego, media Persia. Tercer, bestia es, como es, el imperio griego, ¿verdad? Grecia. Y cuarta, bestia, simboliza Roma, ¿verdad? Imperio Romanos. Sus aspectos son diferentes, su característica diferente, ¿verdad? Por eso ahí se menciona qué características traen, ¿verdad? Cada bestia. Pero esta bestia, cuatro bestias, ¿de dónde salen? Del mar, ¿verdad? Del mar, sale. Este, el mar, este, el mundo. Este, el mundo, donde se encuentra la multitud de gente, pero dominada bajo diablo, ¿verdad? Por eso diablo, gobernando el mundo entero, tiene su autoridad y su potestad. Por eso diablo se llama hueste de, hueste espiritual de la tiniebla y gobierno, ¿verdad? Y potestad de la tiniebla, dice el libro Efesios capítulo 6, y hablan, ¿verdad? Por eso siempre, y el mar se compara, ¿verdad? Como el mundo, el mundo es el, ¿verdad? El mar, donde el diablo domina. Pero cuando Cristo, ¿verdad? Caminó sobre la faz del mar, como tal está escrito en el libro San Mateo capítulo 14, están hablando sobre el dominio poderosísimo que Cristo tiene. Cristo ya camina sobre la faz del mar, en el cual se hundió, ¿verdad? Un hombre llamado, un discípulo llamado Pedro. Pedro se hundió en el mar, pero Cristo camina sobre la faz del mar. Porque Cristo tiene dominio sobre Sataná. Cristo nunca cayó en la tentación, jamás, ni una vez. Así que nunca pecó Cristo, ni un segundo. Tal como Cristo es santo y perfecto, el mismo Dios, pero encarnado. Y Cristo tiene autoridad y poder vencer al pecado, vencer la muerte, vencer el mar, que es la presentación del mundo donde el diablo domina, ¿verdad? Por eso, y en el reino de Dios eterno, ¿verdad? Ya no hay mar, así que no hay potestad de Sataná, no hay, ¿verdad? Inseguridad, como ola del mar, sin cesar, según el viento se mueve, ¿verdad? Ola grande y alta y baja, se viene alta y baja constantemente, ¿verdad? Se ve en el mar gran inseguridad. Así que, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, nunca se encuentra más el mar que existía antes, con inseguridad, bajo dominio de Sataná, ¿verdad? Y con la potestad y autoridad del diablo, se dominaba el mar, el mundo, ¿verdad? Así que este mundo donde estamos ahora actualmente, dominado por el diablo, ya ese tipo de dominio de Sataná, nunca se va a encontrar en el reino de Dios, que se presenta como una nueva Jerusalén y nueva ciudad. Ya en ella no se encuentra más el mar como tal, hoy en día se encuentra el mar, donde el diablo domina y con gran inseguridad y peligro, ¿verdad? Y donde nacen todo goberno, ¿verdad? Mundanos y pecaminosos que goberna contra la voluntad de Dios, con su rebeldía, ¿verdad? Contra Dios. Domina esta tierra con gran crueldad y con gran destrucción, ¿verdad? Y domina esclavizando al mundo entero ese tipo de imperio, ya nunca más se va a encontrar en el reino de Dios. Porque solo nuestro Dios va a ser el rey amoroso, como nuestro padre, como nuestro Dios verdadero, como nuestro buen pastor, ¿verdad? Como nuestro realmente y amado, y también el que nos ama tan grandemente hasta dar su vida, como buen pastor, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro salvador, como nuestro Dios, como nuestro pastor, como nuestro rey verdadero, nos gobernará con su gran generosidad y bondad y amor, y con gran bendición realmente, ¿verdad? Eso es lo que nos espera en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Por eso aquí, capítulo 21 del libro Apocalipsis, verso 1, dice, vi a un ángel, o no, 21, sí, sí, otra vez, yo leo, 21 verso, verso 1, Apocalipsis capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y la nueva tierra, tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra, primera tierra, pasaron, y el mal ya no existía más. Por eso la tierra donde pisamos ahora ya desaparece, el cielo donde podemos alcanzar, ver nuestro ojo, desaparece. Así que toda la galaxia, todo espacio cosmóstico se va a desaparecer. Así que todo lo que pertenece a la primera creación de Dios, tal como dice Génesis capítulo 1, no desaparece, excepto alma de ser humano, porque únicamente ser humano, según la imagen de Dios, fue hecho inmortal, indesaparecible, eterno, ¿verdad? Así con propósito eterno de Dios, fue diseñado y fue creado, el espíritu del ser humano nunca desaparece. Por eso únicamente ser humano, dura eternamente, juntamente con el Dios, en la condición de ser santo, justo, limpio. Pero con el pecado, ninguno puede estar con Dios, sino todo con su pecado, como muertos, ¿verdad? Espiritualmente serán entregados en la segunda muerte, juntamente con el diablo, que es la muerte, para sufrir eternamente en el medio del fuego eterno, donde hirve, ¿verdad? El fuego y azufre en el lago del fuego, así sufrirán sin cesar, ¿verdad? Por toda la eternidad. Pues aunque no pueden entrar seres humanos con su pecado, como pecadores muertos, ¿verdad? No desaparecerán nunca. Juntamente con el diablo, ¿verdad? Para compartir su maldición, sufriendo eternamente en el medio del fuego. Pero todos los santos justos, juntamente con Cristo, con su Salvador y con su pastor, ¿verdad? Verdadero, realmente entrarán en el reino de Dios para vivir para siempre. Por eso Cristo se compara con el novio, la iglesia se compara con la novia, ¿verdad? Y Dios se compara con el Padre, los santos justos, como Dios, se comparan como hijos herederos de su Padre Dios, ¿verdad? Por eso todo lo que ocurre hoy en día, relación parentesca, ¿verdad? Entre padres e hijos, el esposo y su esposa, todo ese tipo de cosas son sombra de la relación eterna entre Dios y seres humanos, santificado, justificado por la fe de Cristo, ¿verdad? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo viene la redención verdadera, la salvación verdadera. Por eso uno que ya por fe, ya liberado del pecado en la verdad del evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya uno estarán, ya con Dios para siempre. Con esa esperanza, apóstol Pablo, Pedro y Juan Andrés y todos los apóstoles, ¿verdad? Hasta la muerte, hasta su día de martirizado, martirizado, ellos echaban todo corazón para rescatar alma y alma y alma constantemente para llevar la segunda voluntad de Dios al reino eterno. Por eso hoy en día vale la pena, siendo justo, bien unido juntamente con la iglesia, caminando con el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia santa, llevar el evangelio predicando a nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo y nuestro compañero del trabajo, y con todo conocido y con desconocido compartir este evangelio, realmente vale la pena, ¿verdad? En eso ya se lleva mucho sacrificio, ¿verdad? Sacrificio de su sudor, lágrima, y también sus materiales y también su salud y cuerpo. Hasta la vida también uno entregando final, ¿verdad? Uno predicaría este evangelio cumplido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras uno aquí pasa a fricciones, allá en la Nueva Jerusalén, donde se encuentra el nuevo cielo y nueva tierra, donde no hay más el mar, Dios responde con su gloria, pero gloria eterna. Por eso, invirtiendo poco aquí en la tierra, uno gana, ¿verdad? La eterna gloria. Realmente vale la pena. Por eso, mientras que cada justo, al vivir aquí en la tierra, en su cuerpo, muy importante de cómo vivir, cómo andar, cómo actuar diariamente, muy, pero muy importante. Porque la salvación es absolutamente por la fe, por la gracia absoluta de Cristo sin nuestra obra. Pero el premio siempre, ¿verdad? Se lleva en nuestra obra, siendo justo, siendo pecador, no va a participar en esta bendición, aún todavía, ¿verdad? Hasta que sean renacidos como justo, santo, como Dios, por la justicia de Dios, ¿verdad? Tal como dice el libro romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Por qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. al judío primeramente y también al griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así dice. Así que, uno que ya tiene fe en el evangelio verdadero de Dios, que es el poder de la salvación, uno puede obtener la justicia de Dios, ¿verdad? Por esa justicia de Dios que se revela en el evangelio en el cual ya uno cree y puede obtener esa justicia de Dios importada en el espíritu de uno por fe, ya uno se, ¿verdad? Cambia su posición como justo por la justicia de Dios, como Dios. En esta condición, ya uno está confirmado de que ella puede entrar al cielo o santi, santo, ¿verdad? Donde Dios santísimo vive. Por eso la, eh, condición, la posición de ser santo, ¿verdad? Eso es la que permite a uno que puedan entrar al cielo. Pero siendo santo, justo, renacido, ¿verdad? Muy importante de cómo vivir aquí en la tierra. Mientras que esté en el cuerpo, se va a determinar su futuro. Así se va a determinar su premio, su recompensa y su corona que Cristo va a traer, ¿verdad? Cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Por eso ahora aquí un poco, vamos a ver un poco más. Versículo 2 de Apocalipsis capítulo 21. Y yo, Juan, vía la santa ciudad. La santa ciudad que es la nueva Jerusalén descenden del cielo y de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí están hablando, ¿verdad? La nueva ciudad. Nueva Jerusalén, ¿verdad? La santa ciudad. Jerusalén suena, ¿verdad? Suena aquí en la tierra. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén tan especial, una ciudad tan especial, ¿verdad? Entre todas las ciudades, sea grande y pequeña y moderna, antigua, que existen ahora actualmente en la tierra, ¿verdad? Una ciudad más especial es la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué será? En la ciudad de Jerusalén se pasan, ¿verdad? Cumpliendo cada palabra profética del Señor y donde viven los judíos con cómo que son ellos el reloj de Dios y también se encuentra en la ciudad de Jerusalén el templo de Jehová, ¿sí o no? El templo de Dios. Ahora ya está destruido, ¿verdad? En el año 70 por la invasión de General Tito con sus soldados romanos bien armados, como 80.000 soldados romanos bien armados con su invasión contra Jerusalén. La destruyeron total, ¿verdad? Y el templo de Jerusalén y una piedra sobre piedra a un pedacito de pared de Jerusalén se encuentra aún todavía en la ciudad de Jerusalén actual, ¿verdad? Donde se llama el muro de lamentación donde los judíos siguen orando constantemente, ¿verdad? Constantemente ellos oran y oran y oran y oran. ¿Qué es lo que piden ellos en su oración? Que Dios se levante el templo de Jerusalén en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? El templo de Jerusalén ellos que oran, ¿verdad? Que se levante prontamente. Aunque se va a levantar, ¿verdad? El templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén establecida, ¿verdad? Pero eso todo serían ya como sombra nada más, ¿verdad? La nueva Jerusalén quiere decir ya eso es el protagonista verdadero, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén donde se puso el templo de Dios, ¿verdad? Era sombra, pero la Jerusalén verdadera, como suena aquí la ciudad, la santa ciudad y la nueva Jerusalén es la celestial en donde ya donde está bien preparada por nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Pues ahora aquí podemos ver, ¿verdad? Su atracción de la nueva Jerusalén a donde vamos a entrar como santo justo renacido sellado del Espíritu Santo. Acá dice verso 2 y yo Juan vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descenderse lo dice ¿eh? Alguno, ¿verdad? Por ver esta palabra descenderse lo han mirado se desciende la nueva Jerusalén entonces en la tierra donde estamos se va a cumplir la nueva Jerusalén. No, no, está equivocado. Aquí no están hablando descenderse ¿verdad? La nueva Jerusalén para reformar una tierra ¿verdad? Aquí en la tierra donde pisamos una nueva Jerusalén aquí terrenal ¿dónde estamos nosotros? Así algunos teólogos algún líder de diferentes religiones equivocadas dicen esta cosa pero no están hablando ya con anticipación ya compartimos la primera tierra y el primer cielo ya desaparecieron ¿dónde pone nuevo Jerusalén en la tierra que ya está desaparecida? Contradicción es esta por eso esta verdad nueva Jerusalén la morada celestial que ya está preparada por nuestro Señor Jesucristo como él dijo en el libro San Juan capítulo 14 ¿verdad? Esta ciudad nueva ciudad ¿verdad? y santa ciudad y santa ciudad nueva Jerusalén tan preparada ¿verdad? completamente y perfectamente por gran amor de nuestro Señor Jesucristo para nosotros que somos la iglesia de Cristo la novia de Cristo así una morada celestial bien hermosa bien atractiva bien ataviada ¿verdad? para su iglesia por eso aquí ¿verdad? suena como descender como que está dando bienvenido ¿verdad? ya viene el dueño quien va a vivir en esta tierra en esta nueva Jerusalén entonces ella está bien contenta ¿verdad? entonces para dar bienvenido entonces se descende para recibir quien llegan ¿verdad? para ella para la nueva Jerusalén ¿sí? por eso y como algún invitado especial visita a usted usted no va a estar sentado en su casa ¿verdad? para salir abriendo portón y hasta calle saliendo ¿verdad? y entonces dando bienvenido y va a recibir en su tierra ¿verdad? en su casa así ¿verdad? así la morada celestial que ya está preparada la cual aquí se menciona la santa ciudad y la nueva Jerusalén ¿verdad? como tal hermosamente está preparada dando bienvenido ¿verdad? recibe lo que viene ya para ella ¿verdad? cuán hermosa estará aún ¿verdad? esta tierra cuando fue terminada eso por la creación de nuestro Dios esta tierra como desechable el cielo cosmos desechable el cuerpo que nosotros tenemos cuerpo terrenal animal y carnal y desechable ¿verdad? por uso de apenas 70 años 80 años tenemos nuestro cuerpo pero tan complejo tan perfecto tan lindo ¿verdad? así como un vaso desechable ¿verdad? para tomar una vez agua o gaseosa y tirar realmente uno no hace ¿verdad? el vaso desechable tan sólido tan lindo tan hermoso no lo hace ¿por qué? desechable una vez tomando agua o gaseosa se va a desechar entonces ¿verdad? con mínimo costo ¿verdad? más sencillo posible para no invertir tanto ¿por qué? eso es desechable ¿verdad? así que nuestro cuerpo es desechable la tierra es desechable el cosmos el universo el universo es desechable con su duración limitada un día se va a desaparecer pero ustedes viendo el cosmos se ve tan complejo y la tierra tan hermosa aún bajo la maldición está la tierra ¿verdad? ¿cómo se ve? y caída del sol y salida del sol el bosque y el cielo azul ¿verdad? y el mar y cada hermosura de naturaleza hoy en día se ven ante nuestros ojos aún todavía aunque la tierra está bajo la maldición todavía ¿verdad? antes de la maldición el huerto de Edén donde vivía Adam y Eva cuán hermoso habría sido tan hermoso tan lindo tan bonito ¿verdad? ya fue hecho por Dios pero Dios aún sabiendo este huerto de Edén es desechable aún esta tierra con llena de hermosura es desechable cuán más hermosa la nueva Jerusalén la santa ciudad que es ya eterna está ya preparada por gran amor de nuestro Señor Jesucristo esa nueva Jerusalén y la santa ciudad cuán hermosa cuán perfecta cuán linda estaría ¿verdad? para su iglesia para su santo increíble base un poquito vamos a estudiar sobre la promesa del Señor Jesucristo quien dijo ese Señor dijo ¿verdad? San Juan capítulo 14 el mismo apóstol Juan es el que escribe ¿verdad? San Juan y también el Apocalipsis ¿verdad? por eso y siempre se relaciona bastante ¿verdad? a menudo ¿verdad? por eso aquí San Juan capítulo 14 versículo 1 un atito vamos a ver San Juan capítulo 14 versículo 1 sí San Juan capítulo 14 verso 1 dice así yo leo no se turbe vuestro corazón ¿creéis en Dios? ¿cree también en mí? en la casa de mi padre muchas moradas hay así si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis aquí el Señor dijo ¿verdad? ante los discípulos de él ¿verdad? muchas veces ellos viendo ¿verdad? tantas cosas y realmente estaban turbados asustados muchas veces por diferentes situaciones hasta por la palabra de Cristo ¿verdad? Cristo muchas veces decía yo muero entregado en la mano de los ancianos y sacerdotes de los judíos ¿verdad? yo voy a morir y luego al tercer día resucitaré y encontraré con vosotros dice verdad en Galilea entonces siempre ¿verdad? Cristo estaba hablando algo que no entendible ¿verdad? para ellos por eso muchas veces se asustan y se turbaban ellos también por eso Cristo acá dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mi en la casa de mi padre está hablando ya ¿verdad? reino celestial la casa eterna del reino del padre de Dios ¿verdad? en la casa de mi padre muchas moradas hay así que hay mucho vacante mucho espacio bien grande ¿verdad? así que todo el mundo cabe el amor de Dios para con el mundo enterro así que ¿verdad? a nivel de espacio ¿verdad? nunca faltaría para todo el mundo entero el mundo pasado el mundo actual el mundo del futuro así que todos seres humanos pueden entrar en el reino de Dios en la casa del padre de Dios ¿verdad? porque ese espacio se sobra así que ¿verdad? el reino de Dios será ¿verdad? mucho mucho más grande que el universo más bien ¿verdad? un día el universo entero desaparece según ¿verdad? y telescopio Hubble de NASA ahora hay otro tipo de telescopio mucho más capaz ¿verdad? para ver ampliamente el universo pero según ¿verdad? la capacidad del telescopio antiguo el cual se llama telescopio Hubble que tenía en NASA ¿verdad? se pueden observar más de mil billones galaxias cada galaxia más de mil billones estrellas ¿verdad? incontable casi incontable ahora con telescopio más capaz que guarda ahora NASA pueden observar mucho pero mucho más galaxias y mucho más estrellas pero el reino de Dios más amplio que el universo un día el universo desaparece como nada pero el reino de Dios nunca pero nunca más será desaparecido pues ahora Cristo están hablando ¿verdad? por tanta razón Señor dice no os turbeis no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí porque ellos ya por la salvación que tiene tiene ese reino eterno tan sólido tan perfecto tan grande está ya seguro seguro ya el reino de Dios para ellos siendo justo santo renacido ya está bien confirmado para entrar en el reino eterno de Dios ¿verdad? además ahora Señor Jesucristo dice verso 2 en la casa de mi padre hay muchas moradas hay así que vacante sobrado no falta nunca si así no fuera así no hubiera verdad bastante morada o lugar espacio verdad en la casa del padre yo lo yo solo hubiera dicho entonces no predique más ya vacante está lleno ya no hay más espacio en la casa de mi padre no predique más no salve más no anuncie más el evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree si usted predica ellos oyen y oyendo creen si creen en el evangelio va a ser salvó ellos tienen que entrar en el reino de mi padre no hay más campo ya no predique más así hubiera dicho crito dice verdad pero no es así en la casa de mi padre hay muchas moradas hay así que sobra entrando el mundo entero se sobra por eso sin fin sin límite predique a todo el mundo a toda la criatura como dice san mateo capítulo 28 verdad el último verso dice ir y predicar a todo el mundo a toda la criatura dice porque los vacantes de entrada al reino de dios sobrado el espacio de la casa del padre bien grande sobrado para todo el mundo entero verdad ya puede recibir no hay ningún problema por eso señor está diciendo esta parte verdad si así no fuera yo lo yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros cristo va primero dice cómo va cómo fue cristo por eso cristo estaba hablando con su discípulo primero yo seré entregado pero en la mano de los ancianos y sacerdote y seré maltratado por ellos y al final yo moriré dice y antes el día se res yo resucitaré y luego yo voy a volver al padre dice verdad cuando yo regrese al padre yo lo enviaré el consolador cual el espíritu santo verdad el guiar a vosotros hasta el regreso de cristo según esta palabra el día 20 coste el espíritu santo llegó sobre los creyentes verdadero y se forma iglesia primitiva en jerusalén verdad esta jerusalén como la sombra de la nueva jerusalén celestial verdad entonces ahí se viene formación de primera iglesia ya por ella se predica el evangelio hasta con bien de la tierra cristo a su debido tiempo vuelve en su segunda venida verdad para llevar su iglesia arrebatándola y pasando siete años en las bodas del cordero de dios mientras que pasa en la tierra por siete años gran tribulación destructiva y se quema toda la tierra y el mar se cambia hasta color casi todos se habrá morir verdad por gran mortandad que habrá por siete años por gran tribulación aquí en la tierra en el cielo en el aire sobre la nube en la mósfera verdad con cristo la iglesia todos los santos así que todos los pecadores en la tierra sufren destruido total y se van a morir ellos y caen en el hades ellos participan en la segunda resurrección verdad cuando termina siete años de las bodas del cordero de dios juntamente con todos los santos cristo va a descender aquí a la tierra para para ya terminar la tierra en amagedón y tomando al anticristo y su profeta como tal está escrito apocalipsis capítulo 29 verso último verso verdad lo cesará en el fuego eterno en el lago del fuego verdad y cristo ya recupera la tierra y se forman milenio por mil años del reino de dios al terminar milenio desaparece final la tierra y el cielo y todo lo que están ya preparado como santo con cristo verdad ya está listo para entrar en la morada celestial que está ya preparada por cristo esa morada celestial ya preparada por cristo es aquí suena como la ciudad santa ciudad y la nueva jerusalén como verdad como una esposa ataviada para su marido así tan hermosamente atractivamente verdad si está bien preparada como la morada eterna y celestial por cristo jesús donde viviremos con cristo ya para siempre verdad entonces esa morada celestial la nueva jerusalén no es desechable no es como esta tierra no es como el cielo donde vemos no es como el cosmos aún verdad desechable se ve tan hermoso pero la nueva jerusalén cuan más siendo eterna ya diseñada para eterna eternidad y también donde va a vivir todos los amados de dios como los santos totalmente están diseñadas hermosamente bien preparadas verdad ella va a dar bienvenido a todos los justos santos cuando vayamos verdad juntamente con cristo para vivir en ella para siempre por eso aquí están expresándose verdad sobre esta nueva jerusalén la santa ciudad donde viviéramos para siempre como santo heredero de dios verdad pues santito de entrar verdad santito de entrar en esa nueva jerusalén la santa ciudad la morada celestial eterna bien diseñada y bien preparada verdad para todos los santos justo mientras estamos aquí en la tierra realmente tenemos nuestra ambición muy grande hasta verdad llevan muchos sacrificios dificultad problemas sufrimiento africciones y necesidad en toda la situación sea como sea tenemos que llevar a nuestra ambición que es evangelizar predicar el evangelio de cristo hasta con piene de la tierra para rescatar alma para llevar la verdad como la iglesia como santo los santos aceptable para dios aún cristo no ha regresado eso significa aún dios nos da la oportunidad para que prediquemos el evangelio para rescatar alma constantemente tenemos que aprovechar este tiempo oportuno porque se va a acabar el tiempo de ciega pronto se acaba ya después de terminar el tiempo oportuno de la ciega ya no hay más ciega pues ahora ya el tiempo de ciega verdad tenemos que aprovechar evangelizar y rescatar alma constantemente ya cuando venga verdad nuestro señor Jesucristo y llevando a su iglesia a sus santos en su morada celestial bien preparada la santa ciudad de la nueva Jerusalén que es lo que va a ocurrir si pero eso el capítulo 21 de apocalipsis versículos 3 y 4 si yo leo y oí una gran voz del cielo que decía que el tabernáculo de dios sería el templo verdad con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estarán con ellos como su dios en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos quienes son ellos pueblos de la ciudad santa ciudad verdad y la nueva jerusalén la morada celestial que está bien preparada por cristo jesús por su gran amor con su poder verdad entonces y ellos que son santos verdad que pasa en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte nunca más verdad ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron primera cosa con la cual estamos experimentando aquí en la tierra aún todavía sobre la tierra en primer tierra y bajo primer cielo todavía verdad físicamente estamos aquí en la tierra aún todavía para cumplir nuestra ambición conforme a la voluntad divina del señor verdad predicar el evangelio rescatar alma constantemente para completar la iglesia la novia de cristo hasta última pieza tiene que colocarse verdad en el templo de dios para completar la iglesia y el templo de dios entonces cristo viene ya para llevar a su iglesia para arriba verdad entonces y hay todavía lágrimas hay todavía aflicciones hay todavía sufrimiento hay todavía persecuciones hay todavía de mucha necesidad mientras uno anda un lado otro lado para compartir el evangelio de cristo verdad por eso y vale la pena verdad llorar ahora para cristo sudar para cristo verdad pasar a prisión de dolor y sufrimiento para cristo aún en este el tiempo oportuno para que dios en juegue nuestra lágrima de nuestros ojos supongamos uno no tiene ni una gota de lágrima que haya sacado aquí en la tierra por el evangelio por el reino del señor con su ojo seco no tiene ninguna lágrima para que dios en juegue va bien va a ser una vergüenza muy grande no es va bien dios va a preguntar cuando venga nuestro señor jesucristo va a preguntar yo morí por ti te amando la sangre bañado en mi sangre bautizado en mi propia sangre desde mi cabeza hasta planta de pie solamente pensando meditando de ti para tu salvación para tu vida eterna para tu bienestar para tu bendición yo cargué tu maldición sobre mí para bendecirte yo quité tu pecado para morir y pagar la cancelación con mi propia muerte para dar la vida eterna yo quité toda tu maldad y rebeldía sobre mí y morir por ti para que tú tengas corazón nuevo poner el santo que lleve una vida obediente y una vida con valor y edificante pero tú que hiciste yo hice todo para ti que tú hiciste para mí Cristo va a preguntar cuando él venga en su juicio para todos los santos para todo lo justo pero no tiene ninguna lágrima en su ojo para que el dios se enjue sería una vergüenza muy pero muy grande por eso realmente nosotros en este tiempo oportuno verdad es al todo todo nuestro corazón porque el reino de dios nunca se quiebra en donde invertir nuestro tiempo nuestro cuerpo nuestros materiales nuestra energía nuestra lágrima nuestro sudor nuestra oración nuestro andar en que verdad invertir hasta nuestra vida en el reino de dios que nunca se va a quebrar o en la tierra donde ya se va a quemar prontamente y se quiebra verdad comparando como una empresa la empresa que se va a quebrar ya invertir no vale la pena una empresa bien sólida donde nunca se va a quebrar vale la pena su inversión pero siendo sabio para dónde va a vivir para esta tierra o para el reino de dios para su carne o para su espíritu para el mundo o para la iglesia realmente ahí se compararía verdad uno siendo sabio como ya sabe verdad por dónde invertir su tiempo su vida su cuerpo su lágrima su sudor su sacrificio no más en la tierra verdad sino en el reino eterno de nuestro dios donde no hay nunca quiebra así edificaremos verdad en nuestra galardón en el cielo constantemente por nuestra vida actual que llamamos aquí en la tierra actualmente en nuestro cuerpo por eso ahora señor verdad enviando a sus discípulos de dos en dos san mateo capítulo 10 dice una palabra tan importante vamos a buscar el libro san mateo capítulo 10 pero el siglo treinta y dos yo leo así y a cualquiera dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres actualmente aquí en la tierra yo también le confesaré delante de mi padre que está en nuestro cielo cuando venga nuestro señor Jesucristo en su segunda venida verdad treinta y tres y a cualquiera que me niegue delante de los hombres aquí en la tierra verdad yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos no pensé que he venido a traer paz a la tierra la tierra donde estamos pisando ahora y no he venido para traer paz sino espada espada que significa guerra guerra espiritual porque sin guerra no hay victoria sin guerra no hay triunfo muchos que entregan su vida a su cuerpo verdad en la mano de satana buscando verdad tranquilidad buscando la paz una paz falsa una tranquilidad falsa esa paz tranquilidad se va a terminar con gran vergüenza ante la presencia de dios siendo los santos valientes que nunca nunca serán entregados en la mano de satana jamás hasta último momento verdad uno llevaría en guerra espada constantemente contra satana porque uno que siendo más que vencedores como verdad entregarse su vida buscando la tranquilidad imposible más bien siendo justo ya sabe cómo dominar el mundo entero cómo llevar guerra contra satana para victoria por la fe verdad la fe la que vence verdad la fe es la que manda uno teniendo la fe que eso superior que satana por la fe viviendo uno lleva verdad con gran dominio sobre el mundo sobre satana y sobre el mundo entero con el poder del evangelio rescatando alma y se goza con gran gozo y alegría y paz y reposo que vienen de lo alto del padre dio verdad en el medio de persecución uno se goza en el medio de verdad persecuciones uno realmente llevan una vida victoriosa para la gloria del señor por eso dios no se hizo ya guerrero aquí no más esclavo de los deseos ni esclavo del mundo ni del diablo ni de nuestro egoísmo ni de nuestra carne pecaminosa tenemos que llevar nuestro cuerpo mortal por causa de hábito pecaminoso que mora todavía en él tenemos que llevarlo bien dominándolo y resucitándolo usándolo el cuerpo nuestro para la gloria del señor congregando verdad dominando el cuerpo predicando en el evangelio llevando el evangelio hasta confines de la tierra y también constantemente orando leyendo la biblia verdad uno ampliando si conocimiento tal como señor los enseña en su santa biblia uno tiene que buscar con qué método con qué estrategia vencer contra satana rescatar cada alma quienes son nuestra familia nuestro amigo nuestro vecino y nuestro conocido y desconocido a quien a quienes Dios ama grandemente pues mientras nosotros vivimos aquí en la tierra tendremos buena ocasión de llorar sacar lágrimas verdad por caminar juntamente con Cristo con mismo amor para todas las almas mientras nuestro señor Jesucristo estaba pasando aquí en la tierra él lloraba también por la incredulidad de mucha gente verdad así que nuestro señor Jesucristo mientras vivía aquí en la tierra mirando tanta miseria de alma incrédula tan desobedientes y también verdad desordenadas y también como andan como ovejas sin pastor verdad Cristo con su gran y con pasión lloraba por ellos porque no nosotros teniendo el espíritu de Cristo en nuestro espíritu juntamente con Cristo llorar juntamente con Cristo ser afligido aquí en la tierra juntamente ser perseguido juntamente nuestro señor Jesucristo ya quien anda con Cristo Jesús anda con el cuerpo de Cristo con su iglesia caminar con la iglesia posarse con la iglesia llorar con la iglesia predicar juntamente con la iglesia congregar con la iglesia de Cristo eso es andar con Cristo así Dios recompensará cuando él venga en su segunda venida Dios enjugará lágrima de ellos tal como dice Apocalipsis capítulo 21 verso 4 enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos toda lágrima toda cantidad de lágrima cada lágrima tiene su razón si o no para Cristo primer lágrima segunda lágrima tercera lágrima cuarta lágrima quinta lágrima Dios está contando cuántas lágrimas cada uno verdad y lagrimea verdad señor cuenta así que cada razón de su lágrima señor va enjugar así Dios recompensará por cada lágrima de diferentes razones verdad así él recompensará responderá con su gloria cuando él venga en su segunda venida cuando él no se lleve en su morada celestial verdad así enamorada celestial de nueva jerusalén señor recompensará también perfectamente verdad con la gloria eterna como tal está escrito el libro romanos capítulo 8 el libro romanos capítulo 8 pero el siglo 22 2 porque sabemos que toda la creación m si a ver un poquito poquito antito mejor verso 17 y si Dios así y si hijos también herederos herederos de Dios y coheredero con Cristo están hablando de los que son salvos justo hijo heredero de Dios y coheredero con Cristo coheredero que quiere decir todo lo que Cristo tiene lo tiene por ser coheredero con Cristo por eso una bendición enorme verdad por ser renacido sellado del Espíritu Santo liberado de todos los pecados por la fe en el evangelio de Cristo 17 otra vez y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él con Cristo para que juntamente con él seamos glorificados con que fin uno tendrá lágrimas tendrá fricciones tendrán suprimento para que seamos glorificados dice aquí verdad por eso antes de ser glorificado primero ser abrigido verdad con lágrima con diferente razón pero igualmente para la gloria del Señor para la voluntad del Señor verdad por eso Dios nunca va a olvidar de nuestras lágrimas él cuenta cuántas lágrimas que derramamos nosotros de nuestros ojos señor en jugará toda lágrima de nuestros ojos dice y él recompensará nunca ignorará de nuestras lágrimas de diferentes razones verdad pues ahora el ciclo y si se te y si hijos también herederos herederos de dios y coheredero con cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que en las africciones del tiempo presente actual dos mil veintidós verdad actualmente pues tengo por cierto que en las africciones del tiempo presente no son comparables con la gloria penidera que en nosotros ha de manifestarse incomparable este las africciones con las cuales pasamos en el tiempo actual en el tiempo presente incomparable incomparable es verdad con la gloria venidera cuando él venga nuestro señor jesucristo y hasta entrada en la nueva herosal en la morada celestial preparada por nuestro señor jesucristo con su gran amor y poder para nuestra gloria señor nos va a recompensar enojando toda nuestra lágrima verdad él cambiará cada cota de nuestra lágrima en su gloria grandemente por eso ahora pero el siglo 18 dice pues tengo por cierto que las africciones del tiempo presente no son comparables con la gloria penidera que en nosotros que en nosotros ha de manifestarse incomparable verdad cada lágrima con diferente razón pero señor en jugándola responde cada lágrima en su gloria más grande verdad día con día pues ahora aquí también primera corintio más bien segunda corintio verdad segunda corintios capítulo cuatro verso dieciséis si yo leo segunda corintios capítulo cuatro verso dieciséis por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea una cual actualmente pasamos producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria dice que es lo que el señor dice porque esta leve tribulación momentánea comparando la gloria el peso de la gloria venidera verdad demasiadamente leve aunque uno muera leve suena comparando con la gloria venidera verdad en la morada celestial de padre dios verdad por eso acá dice porque esta leve tribulación momentánea produce nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas cualquier cosa las ponemos nuestra mirada no las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternos cada vez que uno verdad lleva lágrima verdad para la voluntad de dios para la palabra del señor para obedecer al señor para la gloria del señor se va a contar cada lágrima verdad aunque esa lágrima cada gota de lágrima suena como leve tribulación que llevamos cada vez pero señor le responde produce verdad cada vez dice un cada vez más excelente eterno peso de gloria así que cuando venga nuestro señor jesucristo llevando en su nueva ciudad jerusalén nueva jerusalén no se responde en jugando toda lágrima de nuestros ojos cambiando cada lágrima en peso verdad más grande de la gloria si por eso importante llevar nuestra vida verdad para la gloria del señor con aflicción no buscando van a gloria que en la tierra con aflicción para la voluntad de dios con obediencia con sujeción verdad juntamente con iglesia el cuerpo de cristo caminar bien unido para alcanzar esa gloria ese peso de gloria tan grande verdad por eso apóstol pablo mientras estaba viviendo aquí en la tierra dice yo y dice yo me pongo mi aflicción en mi cuerpo dice verdad ponerle resta parte de la prisión para la iglesia para la iglesia para formación de la iglesia para rescatar alma para colocar cada justo santo en el templo de dios en la iglesia de dios verdad con su prisión con su persecución con la cual pasaba en toda la vida verdad en miraba en las cosas que no se ven pero las que son eternos porque siendo justo renacido no ponen su mirada que en la tierra que se va a acabar total se va a destruir una forma total si no nuestra mirada está puesta en la nueva jerusalén en la santa ciudad enamoradas en esta derecha por nuestro señor jesucristo con el diseño eterno con su gran amor para con cada uno de nosotros por eso ahora aquí el libro apocalipsis capítulo 21 versos 8 dice en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos los santos verdad y ya no habrá muerte no más ahora sí pero esa época ya ese día no ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni el amor ni dolor porque las primeras cosas pasaron así en verdad toda la cosa una cual pasamos son pasamos son pasantes y nunca vuelve más verdad pero con la cosa tal como estamos pasando y se va a determinar verdad nuestra eternidad con gloria un peso de gloria se determina aquí en la tierra mientras vivimos con la cosa pasante pero toda nuestra oración nuestra fe nuestro vivir con obediencia y sujeción ante dios y caminando con iglesia de cristo el cuerpo de cristo servir a la iglesia predicar el evangelio verdad y sacrificar nuestro tiempo nuestro material verdad para rescatar a un alma más y nuestra lágrima se va a contar y dios no se recompensa con su gloria eterno cada vez que en verdad en la grima mosbel dan nuestra de nuestros ojos cada lágrima será contada ante dios él no se recompensará en su reino eterno en su morada celestial y san vale la pena invertiendo mínimo con leve tribulación con la cual podemos pasar aquí en la tierra pero dios no se responde y no se recompensa con el peso verdad eterno y excelente de la gloria por lo cual siendo justo renacido quien sirven con su vida limpia sana santa bien unido juntamente con la iglesia el cuerpo de cristo uno camina con el propósito de la iglesia el cuerpo de cristo verdad y realmente llevaría una vida con gran valor y con gran peso de la gloria venida así que la nueva jerusalén como una esposa para su marido es la morada celestial ya prequesta que está preparada por nuestro señor jesucristo en cuando venga en su segunda venida no se llevará ahí donde vamos a pasar con cristo verdad eterna mente si aquí aún estamos en la primera tierra y en el primer cielo ante que pase en verdad esta primera tierra y el primer cielo y el mal todavía todavía verdad diablo no domina aquí en la tierra pero esperando con gran esperanza la venida de cristo aquí cumplimos nuestra ambición con la iglesia juntamente con la iglesia cumplimos verdad la ambición de dios rescatar alma hasta con fin de la tierra para esto por amo para esto convertimos invertimos nuestro tiempo nuestros materiales y nuestro cuerpo nuestra vida verdad esperando la segunda venida de nuestro señor jesucristo ya supen perfectamente está preparada la morada celestial a donde vamos a entrar y vivir para siempre con nuestro señor jesucristo donde no hay más muerte ni llanto ni clamor verdad no hay nada sufrimiento ni dolor la aflicciones verdad todo lo que hay aquí tan negativo allá nunca se va a encontrar pero aquí están nosotros verdad vale la pena porque aún podemos rescatar al verdad para la gloria de nuestro señor jesucristo sí entonces hoy hasta aquí vamos a compartir vamos a orar señor muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros señor preparándonos su nueva jerusalén la santa ciudad la morada celestial hecha ya por gran amor de nuestro señor jesucristo desde haber desaparecido el primer cielo y la tierra y el mal señor nos llevará ahí en donde vamos a pasar con toda la eternidad coberto en el amor de cristo con gran compasión así tan diseñado hermosamente el reino eterno del señor el cual está presentada aquí en el libro apocalipsis capítulo 21 como la santa ciudad y la nueva jerusalén donde dios nuestro señor jesucristo nos prometió de que primero va señor para preparar esa morada en la casa del padre y vuelve para llevarnos a donde cristo está para que estemos nosotros con cristo para siempre ser mientras estamos aquí como frasteros como extranjeros ayúdenos señor para que nosotros echemos todo nuestro corazón para la gloria del señor juntamente con la iglesia y rescatando alma porque en cristo murió ya cancelando pago del pecado de todo ello con su sangre se ayúdenos señor para que estemos bien desperto y activo en seguir en paso conforme a la voluntad divina del padre san gracias señor y bendiga todos nuestros hermanos y hermanas y a todos nuestros invitados grandemente gracias señor por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén si entonces nos vemos y hoy en 8 vamos a continuar con el estudio bíblico apocalipsis buenas noches hasta luego muchos saludos a su familia a la parte de ustedes